Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ya me he dado mi ducha con agua fría y por aquí os enseño el café, el café mandaloriano. Mirad cómo respira, cómo sale el humo. ¿Por qué lleva la cuchara? Porque le he echado aceite de coco, que es una grasa saturada que es beneficiosa para el cuerpo. Es neuroprotectora, ayuda a protegernos a las neuronas y demás, sirve como suministro y energía. Y luego también un poco de grasas y energía para poder entrenar un poquito y notar ese plus de energía, ya que los ácidos grasos del aceite de coco se consumen muy rápido como energía. Entonces, como no me gusta así solo o echado en pan o cosas así, lo que hago es añadírselo a la taza del mandaloriano con un poquito de café. Y ahora sí, vamos a hacer recados. Tengo que hacer varias cosas en el centro y luego tengo que ir al gimnasio a entrenar, que hoy ya me toca por fin en gimnasio. Llevo como cinco días que no es que no haya entrenado, sino que he entrenado en casa. Así que hoy me va a apetecer el gym. Bueno, he visto el tarro y la verdad es que está apetecible, así que voy a coger también un puñado de nueces. Bueno, pues una de las cosas que hago cuando me levanto, aparte de ducharme, asearme y demás, es hacer un muy buen café. Y luego me pongo lo primero a revisar a mis alumnas del Club Meda Glúteos en la comunidad que tenemos privada en Facebook. Y ahí pues les voy respondiendo todas las dudas, voy supervisando un poco cómo van a hacer los ejercicios, la técnica, los progresos. Si alguien está muy motivada, pues se le empuja a que tenga todavía más motivación. Si alguien, por lo que sea, está pasando por un bache, se ayuda. Entonces es una comunidad de mucho aporte y de mucho apoyo en cuanto a contenido de glúteos. Así que esa es como mi prioridad número uno del día, después de arreglar mi cama, después de asearme y demás. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo un par de libretas. Una es un diario a modo de agenda, me apunto las cosas personales que tengo que hacer, apunto un poco qué cosas me motivan para el día de hoy y ya está. Y otro es una libreta normal y corriente, que os lo digo aquí por si le dan una idea a alguien. De momento es una idea, es una libreta normal. Y lo que hago es anotar todo el tema de pensamientos que tenga, reflexiones, cosas que me puedan motivar. O si por ejemplo hay una serie de pensamientos que me están abrumando un poco, o una serie de emociones que se generan por unos pensamientos que aparecen de forma automática, porque me acuerdo de algo o lo que sea, pues trabajo mucho el de escribirlo. Y lo afronto de una manera con bastante más inteligencia emocional o una manera más estoica. Intento pensar cómo se tomaría esto, yo que sé, yo pongo a veces como referencia a Marco Aurelio, uno de los mejores, si no el mejor emperador de todo el imperio de Roma, hace ya unos dos mil años. Cómo afrontaría él este problema que realmente sería irrisorio comparado con otros problemas. Es realmente algo tan fuerte como para que me pueda perturbar, tal. Y entonces empiezo a trabajar así, me hago una serie de preguntas y me voy respondiendo. Incluso cuando estoy muy bloqueado, os doy aquí un tip, lo hago como en tercera persona para no vincularme tanto con ese hecho. Y así me imagino que es como otra persona y que describo un poco lo que le pasa y las soluciones que yo le daría. Y es algo que me ayuda mucho por la mañana, lo suelo hacer, y también muchas veces por la tarde o por la noche. Así que, pues nada, os doy esos tips y a seguir un poquito. Bueno, mirad qué sitio más bonito, lo tengo a cinco minutos de mi casa en coche y la verdad vengo aquí mucho a pasar con Cairo porque la verdad me encanta, mirad qué bonito. Así que nada, aquí os voy a hablar de lo de la vitamina N, así que os explico mientras voy a caminar un poquito de ruta con Cairo, que venimos bastante y hoy no va a ser menos. Bueno, y mucha gente se preguntará, ¿por qué vienes tanto a la montaña, Jesús? Bueno, pues porque uno me gusta mucho y es un tipo de actividad física que encaja genial con el entrenamiento de pesas y de glúteos en general. Y os explico el por qué. Resulta que yo cuando voy al gimnasio intento que mi entrenamiento esté enfocado en mis puntos débiles, que suelen ser los glúteos desde hace años, por eso me especialicé en esa temática. Durante muchos años, lo podéis ver en mi canal de YouTube, desde 2014, 2013, ya hacía contenido de glúteos cuando no lo hacía nadie. Y empecé a investigar sobre el tema porque era algo que me interesaba tanto a mí como a mi gente cercana. Y entonces, a día de hoy, sigo enfocando esos entrenamientos en el gimnasio para los glúteos, aunque entrene más cosas. También hago el pino, que si flexiones, que si tal, pero uno de los motivos por el cual voy al gimnasio es para entrenar glúteos. Pero no voy todos los días porque no es necesario ir todos los días a entrenar en un gimnasio. Este tipo de actividad física, de caminar por la montaña, te puede ayudar en la recuperación. Te explico. Suscríbete al canal. Y si no lo has hecho, picotazo. Resulta que cuando caminamos por la montaña, las plantas, los árboles, desprenden unas sustancias que se llaman fitoncidas. Que esto lo que hace es elevar tu sistema inmune. Porque liberas esas natural killers que ayudan a fortalecer ese sistema inmunitario, protegiéndote de enfermedades y virus. Así que eso por una parte. Entonces, lo que sucede en lugares urbanos es que nunca llegamos a relajarnos y estar en contacto con estas sustancias. Y hay una parte de tu cerebro que de hecho es la más antigua, que es la amígdala. Esta está relacionada con todo el tema de la tensión, del miedo y demás. Y lo que ocurre aquí es que se ha visto que cuando estamos en entornos muy urbanos, al final estamos con una constante tensión, con un constante como miedo, pero no llegamos tampoco a relajarnos. O sea, no es un miedo exagerado, pero tampoco te relajas al 100%. Es decir, estás como con una tensión constante, no te llegas ni a relajar suficiente, ni llegas tampoco a disparar los mecanismos de miedo, de huida y demás. En definitiva, tenemos un estilo de vida que constantemente estamos como en alerta, los coches, los ruidos y demás, y no nos permite eso una buena recuperación. Además de que afecta a nuestro sistema nervioso. Porque no llegamos a activar tanto el sistema nervioso parasimpático. Entonces, lo que sucede con esa tensión constante es que no nos recuperamos tanto, ni a nivel muscular, obviamente, ni tampoco al final, en cuanto a enfermedades, ni nada. Por lo tanto, cuando salimos a caminar por la naturaleza, conseguimos reconectar con ese hábitat mucho más natural y conseguimos relajarnos muchísimo más. Estando aquí al lado de un río, o de un riachuelo, o algo así, y sentarte en un sitio tranquilo, o simplemente dar un paseo por una zona más tranquila, pues va a disparar esos mecanismos de tranquilidad. Que sumado a lo que desprenden las plantas que os he contado antes, pues hace un factor muy bueno para la recuperación y para el descanso. Y el tercer punto es que cuando damos un paseo, la sangre fluye mucho mejor, el corazón bombea más sangre, y eso permite también que haya una mejor recuperación muscular, articular y demás, pero obviamente un paseo suave. Caminar por la montaña lo bueno es que es un terreno irregular y te permite implicar un poquito la masa muscular, las articulaciones, y si está lleno de nieve, como en este caso, vas a tener que ir despacito. Y esto va a influir de forma positiva, uno, porque llevas un ritmo más tranquilo, dos, sigue habiendo cierta dificultad por la inestabilidad, el desnivel, la irregularidad del terreno y la implicación muscular, pero tampoco llega a ser tan exigente como para que no te recuperes bien. Por lo tanto, se convierte en una actividad perfecta para los días que no entrenes glúteos. ¡Tuyo! Muy bien, muy bien, Cairo. Bueno, pues ya estoy listo para irme al gimnasio, voy a enseñar por aquí la suple que voy a tomar estas navidades, que más o menos va a ser muy similar, así que échate un vistacito. Para empezar, tenemos este pedazo de shaker que me encanta, además, el fondo es redondo, por lo cual ayuda a que no se quede ahí los grumos y las cosas, además está muy guapo. Y luego, lo que hago es tomar vitamina D3, tres perlitas. ¿Por qué tres perlitas? Porque aquí donde vivo, pues hay poquito sol, y además, la mayoría de gente, pues tiene deficiencias de esta vitamina, vitamina D3, fortalece el sistema inmune, ayuda a tu estado anímico, un montón de cosas, tienen múltiples beneficios. Luego, cacito de Big Shot, que es un pre-entreno, de los mejores que he probado, sabor mora azul, que recuerda a los caramelos azules, estos de los Looney Tunes, estos de aquí, ¿vale? Os los pondré en una imagen para que os acordéis. Estos que venían en una tira. Así que me he hecho un par de cacitos. Y luego tenemos la creatina. La creatina, que a ver si veo el cazo que está en el fondo, que también voy a tomar creatina CreaPure, que es súper difícil de conseguir. Esto y la Play 5 creo que es de lo más complicado de conseguir hoy en día, porque está, pues eso, hay escasez. Así que, si la pilláis, enhorabuena. Os dejo mi cupón de descuento, que es Jesús, en la tienda de Procic, que es donde yo pillo toda la suplementación. Comida también, carne de pasto, etcétera. Así que si quieres echar un vistacito, lo dejo en la descripción. Y ahora sí, me tomo esto. El mejunje se mezcla bien y el lío. Bueno, ya estamos listos. El outfit de hoy. Llevo siempre me camisetas de este estilo, así como pegaditas, por no sé cuántos años, más de cuatro años, cinco años fácilmente. Así que, bueno, no es cuando mejor me veo ahora mismo como para ponerme este tipo de camisetas, pero bueno. Y el pantaloncito. Y tengo la casa un poco desordenada, sí. Tengo el salón y la cocina fatal, pero bueno. Un poquito de salpicón. ¡De entrenar! Aquí tenemos el outfit, su madera gris. Pantalones de estos así, como oversize, que si rellenas estos con el glúteo, es que tienes un glúteo de otro nivel. Y esta zapata Nike, que las tengo desde hace tiempo, que me molan con el outfit. Y luego debajo la camiseta como de Lycra, como de Power Ranger. Bueno, y por aquí llevamos pisco de 15, 5, 5, 5. A cada lado, más la barra. Haciendo zanca a la tercera. Bueno, estoy terminando con un poquito de hombro, que es de lo que más me gusta entrar en el gimnasio con mancuernas. Así que, voy a hacer algunas y demás. ¡Suscríbete! 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 Bueno, mirad ¡qué bonito está este centro comercial! Hemos venido, bueno, he venido con mi madre y con mi hermana Mi hermana se ha comprado un abrigo súper chulo A ver cómo le queda Vamos a ver, vamos a ver Momento de desfile De moda Y el gorro a juego ¿Cómo se llama esta marca? Es de Noruega, ¿no? ¿Napigiri? O algo así No sé pronunciarlo, la verdad Y el gorrito Ahí la tenemos Momento épico, momento navideño Muy bien, muy bien Ahí tenemos el outfit Blanco roto Nuevo abrigo Estrenando Muy bien, fotos Etiqueta por ahí Bueno, pues a veces me toca hacer cosas como esta Y es que ya estaba en casita, de chill, tranquilo Muy bien, me toca bajar al pueblo Ir hasta el pueblo Que estoy a un ratito con el coche No es mucho, pero hay un pasillito Y tengo que ir a comprar la comida al pequeñín Porque, bueno, le doy de dieta barf Y al final, pues, eso ocupa mucho espacio en la nevera Y no puedo tener, pues, comida como para muchos días De hecho, es un perro que come muchísimo Un galgo Come un montón Entonces, a comprar carne Huesos Huesos Alitas de pollo Vísceras A tope Vamos a ello Da palo, eh Estamos a menos 8 grados ¿O ayunamos? Ayuna tú Humano hijo de remilp... Y bueno, por aquí estoy en casa Ha empezado a nevar hace un ratito De hecho, está nevando un montón Y la verdad, a mí me gustan mucho estos días aquí Donde cae mucha nieve A pesar de que tenía cita en el centro Que tengo que ir a la ciudad Pero es un trayecto que hay que pillar mucha carretera Y como hay tanta nieve Pues a veces tienes que ir a literal 15 por hora 20 por hora Por carreteras que son de 80 Entonces creo que me quedaré en casa Trabajando un poco Con la buena compañía de Cairo Y siguiendo con el plan del Club Meaglutios Aquí tengo música de fondo Y la verdad es bonito estar aquí viviendo como nieva Y pues nada, como podéis ver Al final el que tiene la manta es él Además, él se tumba encima de la manta Y luego estar luchando con quitársela Y luego al final pues Acabo arropándola a él en vez de yo Así que bueno Pero bueno, aquí está muy bien Aquí está muy bien Se ha dormido Uy, que te despierto Se duerme mientras estoy aquí trabajando Con las patitas que se le saben del sofá de lo grande que es Que es un perro muy grande, Cairo Un grande guión Bueno, yo hoy para cenar me voy a hacer hígado de ternera Un súper alimento También con champiñones Que también es un alimento muy interesante Pero sobre todo el hígado Es de los alimentos con más nutrientes que existen Mucha gente piensa que el hígado lleva muchas toxinas y demás Porque al ser un hígado depura y demás Y sí que es cierto que tiene esa función de depurar Pero no de almacenar Por lo tanto, lo que almacena son nutrientes Que es un gran mito extendido El de que es muy alto en toxinas Y que lleva un montón de mierda Porque como lo filtra todo De hecho hasta en dietética me dijeron eso una vez Pero es un mito Está alto en nutrientes Y es un alimento que deberíamos consumir más Las vísceras Bueno, pues así ha quedado el hígado de ternera en este caso Cualquiera es bueno Y ya os digo que es un alimento lleno de nutrientes De hecho una porción, una ración de hígado normal Lleva todos los nutrientes que necesitamos al día Todos los requerimientos en cuanto a micronutrientes Lleva zinc, lleva cobre, lleva hierro, selenio Lleva de todo O sea, al final todas las del complejo B Incluyendo la B12 Es uno de los mejores alimentos para tener una buena salud Y a Cairo le encanta Cairo come diariamente ¿A que sí, Cairo? Mirad la que está cayendo De nieve Está nevando un montón Esto es una carretera Mirad cómo está de nieve Que vamos, los coches Les estoy entreteniendo aquí Mientras Cairo está meando por ahí Porque patinan Van culeando Hacen aquí Se les va el culo Y por último Antes de cerrar el vídeo Quería deciros pues Que cualquier cosa que os cause mucha curiosidad O que queráis ver de mi vida De mi día a día por aquí Durante estas navidades Pues hacedmelo saber Y lo grabaré ¿Vale? Y os diré Esto está grabado por no sé quién Que me pidió Más información sobre esto Que grabase lo otro ¿Vale? Así que os mencionaré también Y nada Por aquí cerramos el vlog De las navidades Que bonito ¿Cómo está? Madre mía ¿Cómo cambia, eh? Con una buena nevada Esto Que guapo está Cairo Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vlog La próxima semana Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!